Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Ruch. ¿Cómo va? Una vez más, ¿eh? No te quejes de venir porque te encanta estar acá. No, por supuesto que sí, ¿no? Por favor. Me da esa sensación de que de repente... Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días. Buenos días a las señoras. Estás complacido de estar aquí con nosotros. Vengo a entregarles todas las técnicas que ustedes necesitan para hacer las mejores flores de porcelana. Así me gusta. Después de tantos años de hacer revistas para bienvenidas, es lo mínimo que podés decir. Vamos a trabajar. Vamos a hacer las técnicas. Te dejamos. Vamos a trabajar. Bueno, ustedes me preguntan siempre, me llaman o me mandan mails. La pregunta frecuente es por qué tenemos que después de cortar con el cortante la corola o el pétalo que vamos a trabajar, tenemos que colocarlo sobre la almohadilla de trabajo. Sencillamente por una razón. Porque nosotros tenemos que estirar con el bolillo, ¿sí? el pétalo que vamos a trabajar porque la masa contrae. Más allá de que contrae, lo que hacemos es agrandar el pétalo y afinar sus bordes. Cuando se seca, contrae y vuelve casi al origen de la forma que tenía el cortante. Entonces, nosotros tenemos que, con diferentes medidas de bolillo, agrandar y afinar, porque cuanto más finita queda la masa en algunas flores, queda más real. Entonces, yo voy a hacer esto, en este caso en una corola, en los cinco pétalos. Acá están ya agrandados, como lo pueden ver, tratando de mantener la misma forma que tiene el cortante con el que yo inicié esta flor. Siempre que yo hago esto, después, el paso siguiente, porque mucha gente lo hace a la inversa, primero pone la textura y después va al bolillo y es borrar inútilmente todas las arrugas que hicimos o todas las nervaduras. Entonces, una vez que hice esto, voy con el dedo, pétalo por pétalo, a marcar, ahí, el molde que estoy usando, es un molde de resina, que tienen que curarlo cuando lo usan por primera vez, con fécula. Hasta que el molde directamente, cuando lo colocamos la masa y presionamos, la masa no se pega. Entonces, una vez que ya tengo toda la textura hecha en cada uno de los pétalos, yo voy a elegir el tamaño del ruletero, eso también es importante. Según el tamaño, lo que voy a hacer es dar más cantidad de volado o menos volado, o directamente volver a afinar cada vez más el pétalo. Fíjense, yo iba a usar un ruletero medio, de grosor medio, y lo que voy a hacer es trabajar en el borde, ¿sí?, y afinar a la vez que vuelvo a agrandar y doy movimiento a cada uno de los pétalos. Yo puedo trabajar los pétalos de esta corola de la mitad hacia un costado, todos. Solamente trabajo una mitad. Esto se llama el movimiento en hélice, porque yo tengo el pétalo de esta forma y después lo voy a dar vuelta y voy a trabajar del lado opuesto, que en este momento yo no estoy tocando. Vengo ahí, esto es importante, que ustedes ruleteen siempre con la punta del ruletero en el centro de la corola, ¿sí? Entonces, vengo ahí y hago esta forma. Ahora, doy vuelta y esta parte que nunca la había trabajado, la voy a trabajar igual que lo que hice antes. Entonces, entonces, a mí me queda el pétalo con forma de hélice. Si me equivoco de cámara, le tengo que mirar allá. Tenás razón, Rocco. Bueno, ahí va. Trabajamos ahí. Y tenemos, entonces, que todo lo que yo hice en el proceso para completar el trabajo, de esta corola, entonces lo vamos a repasar. Corte. Después llevé a la almohadilla y con el bolillo grande, estiré para afinar y agrandar el pétalo, porque después el pétalo va a achicar y va a volver a su tamaño. Después, marqué con las nervaduras. En este caso utilicé este marcador. Hay infinidad de marcadores para cada uno de los pétalos que ustedes quieran trabajar. Y después utilicé un ruletero que puede ser a elección del movimiento que ustedes les quieran otorgar. Lo que hice después fue simular... Gracias. Gracias. Y para aquellas que preguntan cómo se hace el armado de la masa, está explicado en las revistas, la composición y todo eso. La hacer la masa en casa, está en las revistas. Está en las revistas, sí, sí. Pueden estar en las colecciones y se han hecho grandes cantidades de mazos. Grandes cantidades. Bárbaro. Gracias, Jorge. Nos vemos. Nos vemos pronto. Sí, gracias. Bueno, y ahora continuamos con Mirta Vizcardi, que nos va a hacer unas mariposas hermosas que decoran una torta de bodas. ¡Gracias!